Ay... ¿Qué te pasa? Nada, estoy re loco... ¿Qué me diste, boludo? ¿Qué me diste de fumar, amigo? ¿Qué onda con esto? Lo mismo de siempre, amigo. Mirá un unicornio, amigo, ¿lo ves? ¿Adónde? Yo no veo nada. Mirá, boludo. ¿Adónde, boludo? Eh... Caballito, bajá. Vení, caballito. ¡Zorre lindo, vení!